Pues yo quería ser director de cine. Yo no quería ser pintor ni artista plástico. Después, lo segundo que más me gustaban eran los cómics, pero no leerlo, me gustaban para dibujar. Me refugía en el cómic, no podía comprar cámaras, no podía tener una cámara ni los medios disponibles, entonces el cómic era la manera más fácil de contar una historia para hacer algo que se parecía al cine, pero sin medios, sin dinero. Que al final es lo que he hecho siempre. Crear cosas con pocos medios, pero que parecen como más de lo que son. Soy Jonathan Notario y soy artista. Las primeras creaciones que yo recuerdo eran unas cosas que yo dibujaba que se llamaban hombres comiendo televisiones. Entonces eran señores cuadrados, completamente cuadrados, porque se habían comido una tele y tal. Estas series de televisión me marcó V, por ejemplo, que es una serie de 1985. MacGyver, El Equipo A, El Coche Fantástico, todas esas series de los 80, pues yo creo que me marcaron bastante. Películas, mismamente, que tenemos ahí el cuadro, Regreso al futuro. Estoy muy abierto en el cine. Me gusta lo fantástico, pero luego también me gusta mucho el cine de autor, el que mezcla cine de autor y comercial. Por ejemplo, Scorsese. Los premios es verdad que cuando te dan uno, pues te empieza a conocer más gente. Te ayudan de alguna manera a que se te ponga ahí, en un lugar, ¿no? O sea, estés en cierta manera, se sepa quién eres, ¿no? Y económicamente, sí, ayudan económicamente. Tampoco es que los premios te hagan rico, no te hacen rico. Según el tipo de proyecto, me tengo que enfrentar a unos problemas u otros. No son nunca el mismo problema. Entonces, tampoco se podría decir cómo creo. Pero sí que hay algo que es en común en todo. Que es que, digamos que lo que hago es que cuando empiezo un proyecto, lo que sea, o hacer algo, estoy como en modo receptivo. Se me activa una especie de radar receptivo en el que encuentro lo que busco, ¿sabes? Entonces, de pronto, no sé muy bien... Eso me lleva a otra cosa. De pronto, cuando encuentro esto, una vez estar navegando por todas estas cosas que tengo, pues de aquí me pueden surgir nuevas ideas. Lo que siempre he querido hacer, que es un parque de atracciones gigante. Una especie de Disneylandia mía, ¿no? Que eso ya lo hice en este... Digamos que ese sueño lo he hecho un poco realidad en esto que hice de los vampiros. Pues la gruta de los vampiros, digamos que es una especie de reinterpretación moderna de las casetas de tiro de los parques de atracciones. Pero en vez de disparar a pájaros, disparas a murciélagos. La gente se metía adentro y había cosas y tal. El arte contemporáneo, yo lo veo como cualquier otro panorama. Es decir, no lo veo ni mejor ni peor. Creo que el arte no ha sido fácil nunca, ¿sabes? No lo es para nosotros, pero tampoco lo era para Van Gogh ni para nadie, ¿sabes? No lo veo. No lo veo. Gracias por ver el video